Y ahí les voy mis compas Brian Angulo Ripas, gozalo allá del cielo Como duele perder un gran amigo Si eras mi hermano, mi pana y muchos Más Como duele tu partida, como duele Tripas, no te vamos a olvidar No se cura, no se cura, no se cura Por siempre en mi mente vas a estar No se cura, no se cura, no se cura Porque nunca te vamos a olvidar Ese accidente que te quitó la vida Lo mal digo, no se como paso Y es muy duro para tu madre querida Y tus hijos están en desolación Y las ganas que tenías de compartir con ellos Darle una casa a tu madre Pero el destino te hizo una mala jugada No se cura, no se cura, no se cura Por siempre en mi mente vas a estar No se cura, no se cura, no se cura Porque nunca te vamos a olvidar Te has ido para nunca más volver Ay cuánto me duele no volverte a ver Y es muy duro para tu madre querida Y tus hijos están en desolación Y las ganas que tenías de compartir con ellos Darle una casa a tu madre Pero el destino te hizo una mala jugada No se cura, no se cura, no se cura Por siempre en mi mente vas a estar No se cura, no se cura, no se cura Porque nunca te vamos a olvidar No se cura, no se cura, no se cura Por siempre en mi mente vas a estar No se cura, no se cura, no se cura Porque nunca te vamos a olvidar